Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Ya sabéis que en nuestro canal Aprendo en Casa Región de Murcia hay vídeos tanto de biología como de otras materias que os pueden venir bien para preparar vuestros exámenes de acceso a la universidad. En el vídeo de hoy vamos a finalizar nuestra serie dedicada a los lípidos. En vídeos anteriores que os recomiendo que veáis antes de ver este vimos las características de los lípidos saponificables y dentro de los lípidos insaponificables vimos a dos de los tres grupos los isoprenoides y los esteroides. Hoy vamos a dedicar este vídeo al tercer y último grupo y con él terminaríamos la serie de los lípidos. Se trata de los eicosanoides. ¡Vamos allá! Vamos a volver de nuevo a la clasificación general de los lípidos. En el grupo de los lípidos no saponificables teníamos a los isoprenoides, a los esteroides y a los eicosanoides. Hoy nos vamos a centrar en el tercero de estos grupos. Este grupo que vamos a ver, aunque sea muy importante, no suele salir en las pruebas de selectividad. En cuanto a sus características generales, hay que decir que los eicosanoides, su nombre proviene de la raíz griega eikosa, que significa 20. Y esto se debe a que estas moléculas presentan 20 átomos de carbono en su composición. En realidad, los eicosanoides son derivados de ácidos grasos esenciales, que si recordáis, eran aquellos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que nuestro cuerpo no podía sintetizar pero que sí eran importantes para nuestro metabolismo. En concreto, los ácidos grasos esenciales eran tres, el ácido linoleico, el alfa-linolénico y el ácido araquidónico. El ácido araquidónico, en el caso de los seres humanos, sí que puede sintetizarse si hay ácido linoleico. Pues bien, estos tres ácidos grasos serán precursores de este grupo de moléculas, en concreto, el ácido araquidónico. En un principio, los ácidos grasos esenciales se utilizan para ser esterificados con glicerina para formar fosfolípidos y otros lípidos de membrana. Sin embargo, cuando son necesarios, estos lípidos van a ser movilizados. Es decir, se van a hidrolizar y van a liberar estos ácidos grasos, que serán sometidos a una serie de reacciones químicas mediadas por enzimas, que van a dar lugar a una de las muchas moléculas de eicosanoides que hay. Por otra parte, hay que tener en cuenta que aunque sean derivados de un ácido graso, no se consideran lípidos saponificables, y esto es porque no van a participar en reacciones de saponificación, aunque en algunos libros de texto sí que los incluyen dentro de este grupo. Su función general en el organismo va a ser muy variada. Van a actuar principalmente como reguladores de diferentes procesos metabólicos, del mismo modo que actúan las hormonas. Sin embargo, estos compuestos no son hormonas y se diferencian de estas en que las hormonas, por una parte, son fabricadas en unos órganos especializados llamados glándulas endocrinas. Sin embargo, los eicosanoides van a ser sintetizados en una amplia variedad de tejidos por todo el cuerpo. Por otra parte, las hormonas se vierten a la sangre y recorren una cierta distancia hasta que actúan sobre sus células diana. Sin embargo, los eicosanoides tienen una vida media muy corta y se degradan rápidamente, por tanto, solo van a actuar en la zona cercana a la célula que los ha sintetizado. Así que, en vez de hormonas, estamos hablando de mediadores locales. En cuanto a la clasificación de los eicosanoides, esta tiene en cuenta principalmente su origen metabólico, es decir, qué enzimas los van a sintetizar y a partir de qué precursores. Así que tenemos tres grupos principales, las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Si os fijáis en la tabla, a cada una de estas moléculas se las va a representar principalmente con dos letras. Esas dos letras mayúsculas significan el grupo al que pertenecen. PG sería prostaglandinas, LT leucotrienos y TX tromboxanos. A esas dos letras se les añade una tercera letra que viene a representar el grupo funcional adicional que se le añade a la molécula. Y en otros casos se utiliza también un subíndice que va a indicar el número de dobles enlaces o insaturaciones que van a aparecer en su estructura. Así que dentro de las prostaglandinas tendríamos por ejemplo la PGE2 o la PGE2 o la PGE2 que también se les conoce como prostacyclina. Dentro de los tromboxanos tendríamos a los TXA2 y a los TXB2. Y dentro de los leucotrienos tendríamos a los LTA4 y a los LTA4. Vamos a ver cada uno de estos grupos por separado. Las prostaglandinas deben su nombre a que fueron aisladas principalmente en los años 30 a partir de líquidos prostáticos, aunque después se ha descubierto que pueden ser producidas por células de distintos tejidos del cuerpo humano. Se producen por mediación de la enzima prostaglandina endoperóxido sintasa que actúa sobre el ácido araquidónico, que es ciclado. Las funciones de las prostaglandinas son variadas, aunque vamos a destacar las siguientes. En primer lugar ayudan a regular el ritmo cardíaco. Por otra parte disminuyen la presión sanguínea al favorecer la eliminación de sustancias por el riñón. Mediante la vasodilatación capilar favorecen los procesos de inflamación y provocan fiebre y dolor al estimular las terminaciones nerviosas del dolor. También se relacionan con la contracción de la musculatura lisa del útero durante el parto. Esto guarda relación con el hecho de que las prostaglandinas, como la PGE2 y la PGF2-alfa, se utilicen combinadas como un potente abortivo. También regulan la producción de mucus en las paredes internas del estómago y del intestino delgado, lo cual los protege de la acción de los ácidos. Llegados a este punto hay que mencionar que muchos antiinflamatorios como la aspirina, olibuprofeno y otros corticoides van a actuar inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas a través de la inhibición de la enzima prostaglandina endoperóxido sintasa. Por tanto, sus efectos antiinflamatorios van a tener como contraprestación que no se va a producir tanto mucus para la protección gástrica y esto se va a relacionar con que un exceso de estos medicamentos puede llegar a producir úlceras o erosión de las paredes del intestino o del estómago. Al siguiente grupo, los tromboxanos, se sintetizan en las plaquetas y ahí fue donde se aislaron por primera vez. Se caracterizan porque la molécula presenta un anillo de oxano, también llamado tetrapirano, y se relacionan con la contracción de las arterias y la coagulación sanguínea, es decir, con el agrupamiento de las plaquetas para formar un trombo, de ahí su nombre. Esta agregación se inhibe con la síntesis de prostaciclinas. El último grupo sería el de los leucotrienos, que debe su nombre a que fueron aislados por primera vez en leucocitos, es decir, glóbulos blancos. Aparte de eso, presentan cuatro dobles enlaces, de los cuales tres están conjugados. Los leucotrienos proceden también del ácido araquidónico, pero esta vez la enzima que se va a encargar de modificarlo es una lipooxigenasa. Están relacionados con reacciones alérgicas en general, inflamatorias, el asma y son capaces de aumentar la permeabilidad capilar. Su síntesis puede inhibirse por la acción de algunos antihistamínicos. Y de momento, esto es todo por ahora. Si os ha gustado la videolección, no olvidéis darle a me gusta. Y no os perdéis el resto de vídeos de biología. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!